La carrera CLC, Zombie Records es la casa, 31 barras Si te sales, nada sucedería, así aceptaría La teoría de que el mundo mejoraría día tras día Esta vía es mía, no te permito que entres Me pongo en modo gamer cuando juego con tu mente Utilizo tu cerebro como rubik El problema es que no puedo empezar a escribir Si no tengo mi mic, soy crítico, crítico hasta lo que escribo Estimulo a mis músculos, acumulo capítulos que ayudan tu exigencia Mis discípulos te dejan párvulo y obstáculos Se ponen en contra de tu existencia Hay quien desgracia mi vida por no querer verme crecer Doy más de lo que debo y debo más de lo que puedo tener Es desierto, me encuentro desconcierto en un desierto Un paraíso en el que me siento contento Sin sociedades, ni comunidades tontas He tomado toda la arena como libreta para mis letras Del tipo bomba Soy de los que se matan escribiendo y que de su conocimiento explotan Para mí no existe el límite, entiéndelo Siéntelo, no te quedes atrás baby Traigo el ego rítmico que trae a Miles Davis Siéntelo, no te quedes atrás baby Traigo el ego rítmico que trae a el jodido Miles Davis